Ya me cansé de jugar contigo, es el momento de que te mueras de una vez por todas Aaaaaaah, Kakaroto, Kakaroto Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y para el video del día de hoy tengo preparado algo un poquito diferente, ¿saben? Normalmente, realizo combates de 3 contra 3 o 2 contra 2 Y siempre elijo al más débil del equipo Y muchos me preguntan que por qué elijo al más débil, nada más Porque se me hace más divertido así tener yo al más débil del equipo Y que a fin de cuentas terminemos ganando Pero ahora, me apetece hacer algo diferente, ¿saben? Va a ser combate de 1 contra 1 Pero voy a elegir a uno que sea poderoso Y voy a pelear contra poderosos O sea, va a ser poderoso contra poderosos Y al que yo quiero elegir es al más grandototote Y fuertototote de todos, a Broly Y vamos a pelear el primer contrincante Bueno, antes de continuar Si te perdiste el capítulo anterior o el video anterior de Dragon Ball Xenoverse Te recomiendo que lo veas porque estuvo buenísimo Se trató de los terrícolas tratando de De defender la tierra de las amenazas del universo Y si no lo viste Yo te recomendaría que te dieras una vuelta por ese video Y por los demás capítulos de las otras series De Lego, de Minecraft, de... Y de todo lo que estaré subiendo Que ya llevo rato diciéndolo Y aún no subo nada, pero Tenga paciencia que pronto estaré subiendo mejor contenido Ahora sí, Cel Ahora sí, Cel Te metiste con el grandote equivocado Ah, caray A ver, a ver, a ver Ahora sí Toma dos Toma dos, Broly Ahora sí te tiene que salir Ahora sí, Cel Te metiste con el grandote equivocado Toma, toma, toma Ahora sí Ahora sí le salió Uy A ver Toma tres Ahora sí, Cel Te metiste con el grandote equivocado A ver si ahora sí sale ¡Pum! Y púbese Eso Ahora sí salió la macaniza para Cel Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo, Cel Tranquilíceseme, seme Y cálmese, seme Seme, seme Levántate y ¡Uh! ¡Uh! Bótese por allá Uy, Cel Los ataques de Broly La verdad que están muy Están muy chidos, eh Me gustan mucho los ataques de Broly Sus combos Aunque son combos muy lentos Es lo único que Que no me agrada de Broly La lentitud con la que pelea Pero fuera de eso Está buenísimo Miren ¡Uh! Váyase por allá Váyase por allá Ahora A ver este qué hace ¡Oh sí! Son los podercitos estos ¡Uh! Muy bien, muy bien A ver Ey, ey, ey Cel Tranquilo, tranquilo Déjame Me arrimo Se vean que casi todos los poderes de Broly Son de agarrarlos de la jeta Y mandarlos a volar Es que Broly a eso se dedica ¿Saben? Con las manotas que tiene Le cabe la cabeza de cualquier cristiano Ahí En la palma de su mano Toma Toma Y toma Y tómela Es que les da una buena Ey, ey, ey Luego ese Cel bien castroso Con sus ataques rompedores Es que Cel si es rápido Si es rápido con sus combos Y con sus ataques rompedores Y Broly Pues no Pero lo que le falta de velocidad a Broly Lo que le falta de velocidad y de concentración Lo compensa con músculos ¡Claro que sí! Lo que tiene de menso lo tiene de musculoso también el Broly ¡Claro que sí! Vamos al siguiente combate Pobrecito de Cel Le acabamos de meter una macaniza Y fue nada más como que Como que el chivo expiatorio ¿Saben? Cel nada más fue como un cáliz Para ver hasta dónde llegaba el poder de Broly Y hasta ahorita va bien Hasta ahorita Va bien Pero ahora me apetece ponerlo a pelear contra No sé Contra Mira Vamos a ponerlo a pelear contra Mira Aquí en Yermos A ver qué Vamos a ir escalando Primero Cel Yo supongo que Mira es más fuerte que Cel No sé Eso Eso presiento yo Y voy a tratar de ir escalando De uno por uno Vamos, vamos, vamos Y ¡Zúmbale! ¿Qué pasó? Si sí le metí el guamazo, ¿no? Yo Yo como que vi que sí le había metido el trancazo Y ni le Es que está tan grandote el Broly Que no, hombre No, hombre Hasta para atinarles a los monos Los ve como hormigas Los ve como hormigas Está más difícil atinarles así Tómela Y Sáquese para abajo Eso Muy bien Muy bien Levántate ahora, mira Y zoom Y zoom No, qué buenos guamazos metes, Broly Qué buenos guamazos metes Sáquese por allá Y sáquese Este A ver, ¿qué no tienes otro combo, Broly? A ver, vamos a tratar de hacer otro combo con Broly Pum, 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 pum Y Andale Este es otro Este es otro A ver, vamos a buscar otro Fire Ah No Espera Mira, mira, espérate Uh Ah, mira, lanzó un rayito como el de Freezer No sabía que lanzaba rayitos como los de Freezer, mono Zúmbese Uh Ese es nuevo A ver, otra vez A ver si lo puedo aplicar de otra forma Uh, uh, uh Mira, mira 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 que me estás cansando, eh Mira que me estás cansando, señor Tome, 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 tome Broly El poderosísimo Broly aplasta Como Hulk Broly Aplasta Así ¿Quieres más? Pues levántate Si quieres más, nada más Levántate Y mientras te sigas levantando Te voy a seguir dando más Mira, se levanta Y tómela Y se levanta A ver, levántate Se levanta Y tómela Y para terminar ya con el sufrimiento de Mira Porque pobrecito Vamos a darle con esto Súbese Ah No se alcanzó a morir el desgraciado Bueno, así Tómela Ahora sí Pitufi fantástico Terminamos con el sufrimiento del pitufo gigante De Mira En un minuto cuarenta y tres Creo que casi lo mismo que con Cell Ok Me gustaría jugar un poquito más con ellos Y no terminar tan rápido las batallas ¿Saben? Ese Broly va muy bien Ese Broly va muy bien Vamos a hacer un Team Marine A ver a quién le toca De Team Marine De Do, Pingüe Cucara, Macara, Títere ¡Fuea! Número diecisiete Ya Vámonos con número diecisiete A las montañas Ey, a las montañas Aquí A ver Super número diecisiete Mira Super número diecisiete Es alto de estatura Él es alto de estatura Pero aún así no le llega Ni a los talones a Broly No, no, no Te faltaron Chocoprispys Diecisiete Te faltaron Chocoprispys Siempre me dicen Que por qué digo Chocoprispys Pues es que Broly está grandototote Y fuertototote Y se supone que los Chocoprispys Así te ponían Así que Yo supongo Que su mamá Le daba Chocoprispyspys a Broly De chiquito Mira Uh, qué poderzote Qué poderzote Sáquese Y sáquese Muchos dicen Que es por la transformación De Broly Que está tan grandote Pero no Si se fijan Aunque no esté transformado En Super Saiyajin Broly en la película Aún así está grandote Aunque no esté transformado En Super Saiyajin De todos modos Está grandotote El Broly Uy 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 Vamos 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 Ey Ey Número Ey Ah Ahora resulta Que Super Número 17 Me zangolotea Con sus manecitas ¿Verdad? Tómela Tom Ey Ey Yo también tengo ataques rompedores ¿Sabías 17? Yo también tengo Y puedo hacer esto Y te puedo aventar al suelo Mira Ya ves Y si te levantas Te aplico la de mira Levántate Levántate Eso Y otra vez Aquí lo esperamos Pacientemente Levántate Levántate Eso Bueno ya Basta de jugar con la comida Broly Que tu mamá no te enseñó Que no jugaras con tu comida Es que Broly Es caníbal Es caníbal Aunque el número 17 es androide Así que técnicamente No se lo podría comer Bueno Como sea Vamos Y Uh Y Uh Bien Vamos a esperar a que se recargue Uy La resistencia de Broly Se recarga Demasiado lento Demasiado lento Se recarga la resistencia de Broly Mmm Ok Vamos a tener que llevárnosla Tranquilo y chévere Tranquilo y chévere Pum 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 No me dejaste completar el combo Super número 17 Solo por eso Te vuelvo a agarrar Y te vuelvo a aventar al piso Se ve que le gusta Se ve que le gusta Número 17 Es más ojista el señor Mira Bótese por allá No me ha absorbido aquí En ningún momento El número 17 Se supone que debería poder absorber Mis ráfagas aquí Pero no lo hace Pum 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 Basta Basta de número 17 Ya Me aburrió Zoom Zoom Uy Este fue el combate Que Se fijaron que gancho al hígado le dio El gancho al hígado más poderoso Que te pueda dar un sujeto Del tamaño de Broly Este fue el combate Que más duró Que más duró Con 2 minutos Y 8 segundos Ahora sí se divirtió El Broly Pero a ver si en la siguiente Se sigue divirtiendo el señor En vista de que Broly Es un barrilito sin fondo Miren Barrilito entre comillas Más bien sería Tambo Tinaco completo Es un tinaco sin fondo Porque el entre más mata Pues más quiere matar O sea El nunca se va a cansar de matar Mientras más sangre vea Pues más sangre va a querer Así que ahora nos vamos contra Freezer Golden Freeza Nos vamos contra Golden Freeza A ver si Si es cierto que muy sabroso el Broly Nos vamos directamente al espacio Del planeta bellita Cuando todavía existía Porque Broly existía En aquel entonces De todos modos Broly también existía En aquel entonces Era bebé Era bebé Pero existía Vamos 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 Y Hey Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señores? ¿Qué pasó? Este A ver señor Freezer Tranquilo Oh Qué caray Qué caray A ver Ahí se ve que La inteligencia puede más Que los músculos ¿Se dan cuenta? El Freezer es más astuto Que Broly Oh Pero Broly Tiene músculos Superpoderosos Mira Te agarra Uy 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 Me están nalgueando Con superpoderes Ayúdenme Ayúdenme ¿Se fijaron? Me estaba dando De nalgadas Con sus ráfagas Aquí el No sé de qué privilegios Goce este señor Pero Oh Oh A ver Ya Ya basta Ya basta Con Freezer No se puede jugar No deja que juegues con él Entonces si no quieres jugar Freezer Pues Te voy a tener que sonar Bien y bonito Bien Oh Pero Ok Entonces de lejos Uh 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 ¿Te gustan mi AK-47 en las manos? Tranquilo Oh Si le alcanzo a dar Ya 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 Basta de eso Y luego que Broly Que Freezer está chaparrito No Carga peor Zoom Zoom Eso es todo Eso es todo Broly Tú sí sabes Tú sí sabes De trancazos Es que Broly tiene maestría En trancazos Uy Ahora sí me rompió la resistencia Completita La maestría de Broly En rompecaras Así se llama Su maestría Es ingeniero en rompecaras Levántate Levántate Y vete a volar por allá ¿Qué? Que te levanta Vete a volar por allá Y la última La última y la vencida Uy ¿Por qué hace esas cosas Justo cuando me voy a lanzar? Ahora sí Ahora sí te la apliqué Uh 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 Muérete Ya Basta No puedes contra mí No puedes Ya El último golpe Para Freezer Será Un bonito Meteoro gigante Uh Zúbale Se acabó El Freezer Salió volando Bien sabroso Mira El Broly Se regocija Se regocija El Broly Cuando mata a alguien ¿Se dan cuenta? No hombre Bárbaro el Broly Bárbaro A que mi Broly Y su sed de sangre No tiene llenadera Este señor No tiene Y miren nada más Que patotas Vean nada más Que patotas Tiene el Broly Ahora Su siguiente contrincante En vista de que Golden Freezer Tampoco pudo Pues vámonos directamente Con el Dios de la Destrucción Vámonos con el Dios de la Destrucción En el Planeta de los Dioses Así La batalla Épica Entre el Super Saiyajin Super Ultra Archie Requetere Contra Super Duper Saiyajin Contra el Dios de la Destrucción Bills Bills el Destructor Uy Se nota que eres El Dios de la Destrucción Uy Ok Ok Vamos tranquilo Vamos tranquilo Si se puede Broly Si se puede No porque sea el Dios de la Destrucción Te dejes intimidar Tu si puedes Oh Abajo del agua No lo veo Que pasa Que pasa A ver Zúmbala 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 Bien 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 Muy bien Ahora Vamos de este lado El aura de Broly Es verde A diferencia de la de Los Saiyajin normales Que es Amarilla Y no entiendo por qué Igual tiene exceso de limón En la sangre Este Broly O algo así No sé Demasiada clorofila En la sangre Y por eso se Se le pinta de verde El aura Y no nada más el aura Si se fijan Su cabello No es amarillo Como el de los Saiyajin normal Es como tipo verdoso Y sus podercitos también Miren Hasta sus podercitos Son verdosos Mira Parecen mocos Vete para allá Vete para allá Vete Vete Sácate Broly Digo Sácate Sácate Bills Por allá Ey Ey Se está enojando El Bills Se está enojando Bills Se está enojando Bills A ver cómo camina Broly Tengo Uy mira Que pasote está Pum 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 Hasta retumba el piso Seguramente cuando va corriendo el Broly Zun 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 No me alcanzas Bills Uy ¿Dónde estoy? Me escondo por aquí Estamos jugando a las escondidas Mira Uy Me va a cachar Me va a cachar Por aquí No me ves No me ves Lero 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 No me ves Ey Ey Me va a cachar Bueno ya basta de escondidas Vámonos contra Bills Directamente O igual y si me escondo detrás de esta piedrita Ey Ey Me escondo detrás de esta piedra Y desde aquí miren Zúmbele 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 Esta no te la esperabas ¿Verdad? Esa no te la esperabas Infraganti Te agarré Te agarré Infraganti Ahora por acá Me escondo detrás de esta piedrita Aquí Y Zúmbele 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 Otra vez No Esa no Esa no funcionó Bueno ya pégale Pégale Uh Pégale más Pégale más Así Agárralo de la jetota Y Voyetese para allá Perrito gato Perrito gato El perrito gato Bills Zúmbele Zúmbele Ya se lo cargó el payaso Al dios de la destrucción Se lo cargó el payaso Vamos a darle un meteoro gigante Ya para terminar Con su sufrimiento Uy Que buen guamazo Pensé que se me iba a escapar Pero no No, no, no No se puede ir sin antes Llevarse un regalito De parte de Broly El cazador El cazador de dioses Broly Muy bien Me he divertido mucho con Broly Me he divertido mucho con Broly Saben esto de agarrar a alguien poderoso Ya hacía rato que no Utilizaba a alguien poderoso Para realizar los combates Y ya como para terminar Vamos a partírsela a Goku A Goku en Super Saiyajin Goto Super Saiyajin Goto Nos vamos Nos vamos al planeta No se Aquí A la atalaya de Kami A la atalaya de Kami Ahora si Broly Contra el Supa Saiyajin Goto Así lo dicen los japoneses Así Así lo pronuncian ¿Por qué? No sé Así lo pronuncian ellos A ver su pasaya Jingoto Kakaroto ¿Crees que te vas a escapar de mí Kakaroto? Ya sé mucho que quiero la venganza Kakaroto Ya sé mucho que te tenía ganas Ahora sí Te va a cargar el payaso Pero claro Si me deja primero ¿No? Si me deja ¡Tun! ¡Tun! Y tun tun Y tun tun ¡Uy! Se le acabó la fiesta ¿Qué? Se le acabó la fiesta Dije Eso es Kakaroto Eso es todo lo que tienes Kakaroto No te metas conmigo Kakaroto Ven para acá Kakaroto ¡Ah! 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 Así miren El El Broly Se excita peleando Se excita lanzando ráfagas aquí el Broly ¡Sáquese! Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Kakaroto? A ver ¡Oh! 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 Hasta la vista Kakaroto ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ese es el poder de Broly ¡Ey! 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 ¡Oh! Ok 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 Kakaroto Si eso es todo lo que tienes Voy a tener que matarte de una buena vez Para que se te acabe La fiesta ¡Ey! 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 Tranquilo Goku Tranquilo Nada más estaba cotorreando Nada más estaba cotorreando ¿Qué pasó? ¿Que te lo tomas muy en serio? ¡No! ¡No! Te lo tomas muy en serio ¿Qué no te das cuenta? Somos cuates Nacimos el mismo día Nacimos el mismo día Y casi a la misma hora Nacimos igualitos Somos Es más Es más Hasta nos deberíamos de llamar igual ¿Sabes? Deberíamos ser tocayos Capaz que a mí me querían poner Kakaroto Pero como nací poquito después No sé Ah no ¿Quién nació antes? ¿Nació antes Goku? ¿O nació antes Broly? No me acuerdo Pero hay una escena En la que llevan a uno de ellos A la cuna Y ya estaba el otro No me acuerdo A lo mejor estoy confundiendo las cosas Pero por estarme distrayendo Kakaroto me está partiendo la cara Por andarme distrayendo Ahora sí Ya se le va a acabar el sufrimiento ¡Oh! Con uno de esos Si te anda rompiendo la columna del Broly Con uno de esos Si te deja Parapléjico Adiós Si no es que hasta en estado vegetativo Ahora sí Zumba 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 ¿Te gusta la Zumba Goku? Pues báilale ¡Uy! Me metió un buen guamazo ¿Eh? Ya Kakaroto Basta de jugar Ya me cansé de jugar contigo Es el momento De que te mueras De una vez Por todas ¡Aaah! Kakaroto Kakaroto ¡Aaah! Kakaroto Kakaroto ¡Aaah! Bueno ya Se acabó Se acabó Se acabó el sufrimiento De Goku ¡Uh! Por fin Se acabó esto Que divertidos combates Me aviento con Broly Utilizarlo Es bastante divertido Porque a pesar de que es lento Y que le pueden aplicar Una serie de ataques definitivos Y combos Y todo lo que quieras Tiene tanta sangre Broly Que ni cosquillas le hacen Él ni sufre Ni se acongoja El Goku Fue el que más Definitivos Y combos Y todo Me metió Y aún así El Broly Ni sufre Ni se inmuta El señor ¿Qué onda chaparrita? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que te invite un helado? Al rato niña Al rato No molestes No estés colobando Ahora sí Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartan los videos Con sus amigos A través de las redes sociales De Google más De Twitter Por donde ustedes quieran Pero que no se quede Nada más aquí Si lo pueden compartir Con sus cuates Pues compártanlo ¡Qué mejor! Tampoco se olviden De seguirme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y si hago otro directo Otro video en vivo Pues a través de las redes sociales Yo les avisaré Pues nada Es todo por el momento Muchas gracias a todos Los que siguen apoyando A Dragon Ball Xenoverse Y a los que apoyan Todas las demás series Las de Lego Y las de Epsilon Si no las ven Yo les recomiendo que las vean Yo sé que siempre Les insisto con esto Pero en realidad Me gustaría mucho Que se dieran una vuelta Por las demás series Porque la misma dedicación Que le pongo a estos videos Lo pongo en todos Y cada una de las series Que subo Así que Si vieran esas series Pues me harían Muy, muy feliz Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!